Si, tenemos representando a la tierra, tenemos al guardián de la semilla y para bailar, Yumbito. Aplausos por favor, las palmas de baile Yumbito. El Yumbito no ha muerto, está aquí en San Antonio. Eso, acompáñen con las palmitas, eso, eso, todos los que tenemos, todos los que le queremos a San Antonio de Pichincha, el centro del mundo. Aplausos por favor, a San Antonio de Pichincha, a los puestos, a sobre la urba, arriba de las pérdidas, chero, chero. En esta parte de la coreografía, el aire, ya no contaminemos el aire por favor. La danza del fuego, uno de los elementos sagrados de la Pachamama. Representando a la madre guía, la madre luna. Altaita, Inti, Salve Sol. Aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no.